hola hola soy julio bracho y mando un saludo a todas las personas en león guanajuato vamos a estar 9 10 y 11 de febrero allá en el espacio escénico cultural dando un taller intensivo de actuación es nos vamos a encontrar con la cámara ese es el objetivo principal del taller tenemos una promoción el 15 por ciento de descuento si se inscriben antes del 29 de diciembre andamos muy navideños les mando besos y espero que estén bien